¿Cuántas veces, Aarón? ¿Cuántas veces, Aarón? Cuenta hasta diez y piensa que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama. ¿Dónde guardas tus secretos? Seguro al lado de esos besos que se empolvan a cada momento. Y nuestra risa se las lleva el viento, ya no cantas a la luna llena, solo le hablas de todas tus penas. Anda dime lo que te envenena, dime que corre por tus venas. Cuenta hasta diez y piensa que los sueños no se pierden, tan solo se disuelven. Cuenta hasta diez y piensa que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama. Las mujeres, a diferencia de los hombres, no somos pendejas. ¡Nos hacemos pendejas! No se trata de sentir el frío, sino de buscar el calor. No se trata de sentir el frío, sino de buscar el calor. Cuenta hasta diez, y piensa que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama. ¡Gualupe!